Con concurrido coctel dan a conocer un innovador emprendimiento mexicano encabezado por el socio fundador, Janko Ruiz de Chávez. Un grupo de 30 socios nacionales han dado a conocer un interesante emprendimiento con base en el canabidol, compuesto natural con diversas propiedades naturales benéficas para el organismo. En las estupendas e históricas instalaciones de la casona ubicada en General Prim de la ciudad capital, los orgullosos empresarios ofrecieron una fiesta en grande para socios, asociados y amigos de la marca, en la que se pudo comprobar los beneficios de sus productos, como el aceite relajante CBD, idóneo para combinar con diversas bebidas, el bálsamo antiinflamatorio, ya sea frío o caliente, y el spray de estimulación sensual femenina, Foria.